Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de Azo TV Cable ni de su canal local de televisión. ¡Gracias por ver el video! Son dos hermanitos muy queridos que se robaron nuestro corazón. En esta oportunidad fuimos muchos integrantes de la fundación hace unos meses. No lo habíamos presentado este casito por nuestro canal, pero queríamos compartirles esta bonita experiencia. Angelita y Juvencio los encontramos en la vía a la ceja. Se pregunta por los adultos mayores, Angelita y Juvencio. Hay que caminar un poquito, un poquito hasta llegar allá. Es una casita que queda escondida. Pero se logra llegar. Si alguna persona gusta ir a visitar a estas dos grandes personas, estos dos seres humanos que nos robaron nuestro corazón, se pueden acercar a nuestros puntos de comercio, tanto en el pasaje comercial como al respaldo de la iglesia. Ahí nos pueden encontrar. Para nosotros darle las coordenadas, cómo poder llegar. Veamos este casito y saquemos nuestras propias conclusiones de la forma como ellos nos recibieron. Gracias. 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 Aquí está mi compañero. No me arriesgué a subir porque esto es muy loco para andar por acá. Gracias. Agradecerles a todos. Agradecerles a todos algo muy bonito. La verdad eso nos ha cambiado la vida mucho con mi amigo. Esto nos ha cambiado mucho la vida. Nos sentimos como no sé con una mejor energía. Sabemos que estamos haciendo lo correcta. Sabemos que estamos haciendo lo correcto. Lo bonito. Afortunadamente. Sabemos que gracias al apoyo de todos ustedes podemos llegar. Llegar aquí. Llegar a todos estos casitos. Gracias a Dios. Nos hemos llegado aquí a la verdad. La ceja. Venimos con un grupito para ver unos abuelitos que nos comentaron que los vinimos a ver. Buenas. Vamos a ver a estos abuelitos. ¿Cómo se llaman los señores? Buenas. ¿Cómo están? Ya. ¿Cómo ha estado? Ya. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado, amigo? Buenas. ¿Cómo ha estado? Ya. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No. 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 ¿Sí? Cristina. ¿Cristina? La mamá. Ah. ¿La mamá? Sí. Mamá. Qué bonitos. Mira esa parejita. Bueno, estamos aquí desde la vereda La Ceja con este nuevo casito de Don Juvencio y de acá Ángela y de Angelita. Don Juvencio y de Angelita que nos dieron acá a conocer este casito. El amigo José Luis de Turupamba. Eh. Que vinieramos a visitarlos. Eh. A los abuelitos. Vinimos un grupo numeroso para que ellos pues puedan sentir que, que, que no se encuentran solitos y que están, que hay personas que los, que los quieren, que los aprecian. Entonces aquí Don Juvencio pues miramos que tiene un, no puede caminar ya bien, tiene un ojito que lo tiene lastimado, le falla la memoria, pero es un abuelito bien querido, bien sorbiente. Y acá, la doña Angelita. Doña Angelita, ¿cómo ha estado? ¿Cómo se ha sentido? ¿Está Luvía nomás? ¡Qué mal! Ella está feliz, feliz, feliz porque la venimos a ver. ¿Cómo, cómo? ¿Tomen gracias ya? Sí. Ah, sí, verdad. Está feliz porque la venimos a ver y esa es la idea también, ¿no? Los abuelitos cada vez que se encuentran con ellos, o sea, que volamos a visitar. Ellos a veces más que lo que se les regala, el mejor regalo es la compañía para ellos. Entonces eso es, a ellos les trae mucha tranquilidad y mucha felicidad. Sí. Entonces les vamos a entregar unas cositas que donaron todas las personas. De todas maneras, eh... Bueno, venga. Bueno, aquí estamos alrededor. El amigo dice que le duele la cabecita. El abuelito tiene un ojito que lo tiene malito. Eh... Amigo. A mí no puede caminar. No puede caminar, no. Qué linda. Angelita, ¿cómo ha estado? ¿Bien? ¿Bien? Bien. Que la graben a él, dice. ¿Qué? ¿Qué? Tome. Tome. Qué linda. Y ella es muy... Ya vamos, sí. Ya vamos a entrar. En joven ella debe haber sido, pero la más linda de... Sí, ¿no? Se le conserva, ¿no? Y ella es preocupada por el hermanito. A ver que pronto se vaya a buscar. Bueno, aquí estamos con José Luis, que nos dio a conocer este casito de los hermanitos de Don Juvencio y Angelita. ¿Qué le digo? Ahorita no me salen los chistes. Él se ríe cuando escucha reír, ¿no? Esa esa risa me encanta. Qué bonito. Bueno, Don Juvencio. ¿Qué? Usted es feliz porque los demás se ríen, ¿verdad? De ella. De ella. De ella. Bueno, hermanito está feliz. Su hermanito está muy feliz, está contento. Angelita. Aquí sí puede tomar una foto. Vea, dele un abracito a su hermano. ¡Ven! Don Juvencio, venga, hágase más para acá. Es más fácil que ellos se agañan. Es que ellos se agañan. Es que ellos se agañan. Angelita. Angelita. Si haces el caos. Ahí va. Angelita, abrace a su hermanito. Bueno, aquí miramos las condiciones como los abuelitos viven. Gracias a Dios pues tienen a una personita que los cuida, que es Don Alfredo, de aquí de la vereda. Aquí la camita. No podemos ver muy bien, pero pues... Pero sé que... ¿Entramos la comida y la rompamos? Sí. Eh... Aquí estamos con Angelita. Hola, Angelita. ¿Cómo está? Hola. Mira. Hola, mira. Angelita. Qué bonita. Aquí está la camita. Pues podemos conseguirle un corcheoncito, ¿no? Una camita. Eh... Ustedes mirarán ahí pues las condiciones como ella vive y lo que le quieran donar, bendecido sea. Todo lo que le quieran colaborar aquí a Angelita, bienvenido sea. Bueno, aquí les venimos a dejar una cobijita que fue donada por un héroe anónimo, por un seguidor, alguna persona que ha visto nuestras historias y quiso donar esta cobijita. Eh... Aquí estamos. Vea, una co... Eh... ¡Angelita! Y el nombre es... Es moderno, ¿no? Es moderno. Es moderno, ¿no? Es moderno, ¿no? Es moderno. ¡Angelita! ¡La cojita! ¡La cojita! ¡La cojita! ¡La cojita! Bueno, nuestro grupo se llama Construyendo Sonrisas. Eh... Aquí estamos llegando, llevando sonrisas aquí a los abuelitos. Eh... Lo que nos ha caracterizado a nuestro grupo, pues, es... 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 Traer sonrisas a las personas, ¿sí? ¡Ay, qué bonita, Angelita! ¡Qué bonita! Y... Y... Vinimos a... A darles, pues, un poquito de compañía también, que eso es más importante a veces que... Que todo el dinero del mundo. Y el señor, ahora vamos a regarle a él. Le van a pasar la puerta. Ahí para que baje el pato. ¡Ja, ja, ja! ¡No he visto nada! ¡Eso! ¡Vamos para acá! ¡Llega! ¡Tome! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vámonos a esa pata! Ahorita... Eh... Vamos a entregarle unas cositas. Aquí a Angelita y a su hermano Juvencio. Eh... Agradecer a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Entonces, les vamos a entregar unas cositas. ¿No? Eh... Aquí les vamos a entregar unas... Unas cositas, ¿no? Eh... ¡Argelita! ¡Venga! ¡Vamos a esta ocasión! ¡Argelita! Les vamos a entregar unas cositas, ¿no? Para... Para... Que se alimenten. 3, 2, ¿no? Eh... Bueno, agradecer a todas las personas de... 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 De pasto que nos hacen llegar sus donaciones a... En el Valle del Jaura. Eh... De Cali. A nuestra amiga que... Nos donó un armario para el señor Vicente. Eh... A la familia Pantoja. Que nos hizo llegar una remesita en estos días. Eh... Agradecer... Eh... A la familia Morales. De nuestro grupo que fue... Con quien iniciamos estas bonitas obras sociales. Con la gente es... Menos favorecida. Eh... Agradecer a todas las personas que nos están colaborando. A la familia de... Nuestra personera de acá de San Manigo que también se vinculó... Entonces aquí les vamos a hacer la entrega de unas cositas que donó toda la gente de San Manigo. Bueno, son muchas personas que se han utilizado en este momento. No puedo recordarlas, pero aquí les vamos a... A entregar unas cositas. Bueno... Este es un vestido. ¿Eso? Una pijamita. Para eso es... Para que para el hermano, para el hermano. Para... Para el hermano, para el hermano. Para el hermano, para el hermano. Para el hermano, es mi hermano. Esto es suyo. Esto es de mujer. Ahora le damos al lado. Listo... Ahí, ahí, ahí. Ahorita. Ahí, ahí, mi ropa. Vamos, eso es... Vean... Aquí le mandaron el morito. Ella se nota que lo adora, la hermana. Ella todo piensa en él, ¿no? ¿Qué se puede hacer? A ver, le ponemos cámara rápida. Vea, aquí le mandaron esas galletitas. A ver vayamos. Vamos sacando todas las cosas. A ver, necesito capatio para que no se le valga a contaminar. Bueno, venga, agradecemos esto acá. Bueno, como nos ha caracterizado acá el grupo, Siempre mostramos todas las cositas que han donado Las personas miran lo que donaron Y aquí pues estamos haciendo entrega de esas cositas Miren el aceite Un cafecito acá Vaya colocando acá Eso es suyo Venga usted, ayúdeme a colocar acá ¿Cómo se dice esto? ¿Qué se dice? ¿Qué es el canacito acá? ¿Aquí le mandaron una salsita? Acerquenla un poquito Ahí póngala, échala ahí Eso es lo que ustedes Eso le mandaron a regalar a los dositos ¿Sí? Ya piensa Más salsita Muchas gracias a todas las personas Que así hay unas pentejitas Bueno Estas cositas vamos a ir colocando acá Mira unas panelitas Para el agua del pan Bueno sería No ha habido alguien que los cuida Ah sí, pero bueno Ya sabía que íbamos a venir Él ya se encarga de hacerles preparar sus alimentos Nos dimos cuenta que solo había tenido cafecito Y ya hay algo que habían preparado Entonces con estas cositas ya Vean Para las arepitas Ya Vean Así cada Cada persona que donó Ya saben que son las cositas que donaron ¿Listo? Las personas Que ya les llegó Aquí les llegó a las personas Pues que Vení Tómela Coloca acá sí Vean Bueno aquí hay más videítos Los videítos A esto nos donó Aquí el amigo De la tupinica Que nos donó Varias avenitas Mira las lentejitas ¿Qué citó? Bueno ahí ya sabrán El señor Gerardo ya sabrá ¿Gerardo es verdad? Gerardo se llama el señor Ya sabrá Que hay más avenitas Bueno ahí vamos organizando las cositas Si de pronto Ah Quiero saludar a Al médico Mateito Al médico A todos los médicos Que se están uniendo A Alejandra Guillota Bueno en fin Todos los médicos Que nos escriben Si de pronto Hacemos una brigada Para venirlos a ver Mire que acá el señor Tiene una dolencia en su ojito Si nos pudimos dar cuenta Su ojito le está lagrimando Lo perdió Está perdido O sea Se nos cuenta pues según lo que entendemos En fin Una dolencia en el ojito De pronto para Para si le podemos donar unas goticas O para el dolor Ustedes que son expertos Ya sabrán que Que puede pasar acá con el señor Juvencio Entonces si pueden venir Hacemos otra brigada Otra Otra Visita Y los venimos a ver acá Bueno aquí hay más arroz Ah También quería decirle a todas las personas Que nos están colaborando Lo que más hace falta es el arroz Nos hemos dado cuenta que el arroz Es indispensable El arroz Bueno aquí ya las perfumes Ya son Es lo que donaron Todas las cositas ya están llegando Bueno aquí La masa suquita La masa suquita Eso le regala Toda la gente que la quiera O sea Los que eran los dos hermanitos Les donaron de samaniego Todas esas cositas De todas las partes Donde nos nos miran Agradecerles a todos los seguidores A nuestros más de 40 mil seguidores Que tenemos en las redes sociales Agradecerles a cada uno Y por todo ese apoyo Que nos han brindado Mira un pancito Un pancito Un pancito aquí Ella es feliz Cuando a la hermanita La consienten Ella más piensa ser la hermanita Que ella Aquí a la que se llegue está Aquí va la consinuente Listo Ahí es Él se ríe Bueno eso es todo ¿Está contenta? ¿Sí? Eso hágale ¿Usted le quiere preguntar algo? ¿Está contenta? Hola ¿Qué tal? El día de hoy Nos encontramos Aquí en la vereda De la ceja Con Alfredo Y Angelita Juvencio 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 Y Angelita Bueno Juvencio ¿Tiene cuántos años? No sabía decirle Pero parece que tiene un problemita No puede caminar Claro No puede caminar En el ojo En el ojito Mira Creo que no tiene ojo Le está doliendo Nos cuenta O sea pues Él hace Como ustedes se pueden dar cuenta Pues Él no puede caminar Ella es la hermanita ¿Sí? A los dos Los cuida otro señor Un hermano de ellos Que se llama Alfredo Alfredo ¿Sí? Él En su amor de hermano En su Amor de De padre Se puede decir Los cuida A sus dos hermanitos Aquí presentes Pues Desgraciadamente Él tiene que trabajar Y los deja solos Hoy en día Todo el mundo Sabemos que la inseguridad Está en todos lados Ustedes saben que Dejar a estos Los ancianitos Solos Es muy difícil Pero él no lo hace Con mala voluntad Él lo hace De buena voluntad Porque tiene que ir a trabajar Para traerles el sustento A estos dos abuelitos El día de hoy Estamos con ellos No nos queda más Que agradecerles A todas las personas Que nos Colaboran Y nos ayudan Con nuestra causa Ahorita Vamos Con Francisco Estamos organizando Un grupo de apoyo Con nuestros amigos Que ellos están aquí presentes Nos vinieron a acompañar El día de hoy Y estamos Provencionando Lo que se llama Un kilo de amor Un kilo de amor Un kilo de amor En cada supermercado En cada tienda De Samaniego Va a haber unas urnas O unas cajitas Las cuales Van a estar ahí Con el fin de que Nuestra comunidad Nuestros amigos Nuestros vecinos Cada vez que vayan A comprar algo Si quieren donarlo Hágalo De todo corazón Por eso tenemos La insignia De nuestro El nombre de nuestro grupo Que se llama Construyendo sonrisas Y un kilo de amor Que es con nuestra campaña Entonces Amigo Ayúdanos a ayudar Y mira que es Por una buena causa Hoy por Por mi Mañana por ti Ayúdenos Bueno si Fernando Y queremos agradecer A todas las personas Que me hubieran quedado Ese río Bueno A todas las personas Que nos han colaborado Bueno A todas las personas Que nos han colaborado Con sus mercaditos Con En efectivo También nos han colaborado A nuestro grupo A la familia Morales A la familia Pantoja A la familia De la personera De nuestro municipio Agradecerle a Fernando Que nos cuida A Gerardo Que nos cuida A José Luis A su esposa Que nos vino a acompañar Y nos dio a conocer Este casito Aquí a su amiga Que siempre nos Nos convidaba Bueno Los vamos a presentar Ellos están aquí Hacen parte Desde el día de hoy Es del grupo de apoyo Ellos son José Vengan para acá Vengan José José Zuli Y la señorita Zuli Que siempre nos acompaña A Carito Carito Venga Bueno también está Sofi Nuestra comorógrafa estrella La esposa de José Luis Señorita ¿Cómo se llama? A Marcela Ellos están siempre Trabajando Atrás de nosotros Y Esperamos que este Que esta iniciativa Que Fomentamos Entre Francisco Y mi persona Se multiplique Mire que ya somos 8 Podemos ser 10 Podemos ser 20 Y ojalá que se multiplique Para otros municipios Para otros pueblos Ojalá que la gente Se organice Los vecinos Se organicen Y ayuden Ayuden A sus amigos Recuerden Que Las acciones Valen más Que mil palabras Las palabras Se las lleva el viento Y los actos Son los que prevalecen En el corazón Y en el álbum Así es Bueno pues que bonito Que se estén uniendo Más y más personas A estas bonitas causas sociales Y en el futuro Ojalá Dios quiera Porque ya en poco tiempo Ya podamos tener Nuestra fundación Ya consolidada Estamos empezando De una manera Así como Pues simbólica Mírica Mírica Sí A la gallina A la gallina Bueno entonces Invitar a toda la ciudadanía De Samaniego A todos aquellos Que van a las tiendas Y a los supermercados Si miran en la urna Con nuestro sello Sí Dios Da Es mejor que recibir Y con el nombre De nuestro grupo Que se llama Construyendo Sonrisas Y la campaña Que es Un kilo de amor ¿Por qué un kilo de amor? Porque todas las personas Sé que Samaniego Pachito Nos va a colaborar Samaniego Nos va a ayudar Y vamos a llegar A muchas más personas Necesitadas Y a darles un sustento más Dios los bendiga Dios les pague Dios los acompañe Y la bendición Para todos Si Miren que Con un kilito entre todos Con un kilito entre todos Un kilito de arroz De lentejas Podemos hacer Un supermercado de ayudas ¿Verdad? Sí Exacto La idea es que Nosotros lleguemos A más gente Ya con nuestro equipo De apoyo Sé que vamos a lograrlo Y vamos a calmar Un poquito Esa necesidad Que tiene nuestra comunidad Y la gente Más necesitada De Samaniego Muchísimas gracias A todos Y a cada una De las personas Que nos han colaborado Nos apoyan Y siempre están ahí Con nosotros Nuestra causa También quiero Agradecer a todas Las personas Que nos dejan Muchos mensajes En redes sociales Disculpar Porque no pueden Contestarles a todos Y que A veces pues Con nuestro trabajo Por muchas cosas No podemos No podemos hacerlo Entonces Esta es la oportunidad Para hacer Y agradecerles A todos Ese apoyo A la gente Única de Nariño De Valle En el Ecuador Que hay muchas Muchas personas Que nos ayudan De Ecuador Y de todas Las partes De Ecuador Porque se contactan También de Estados Unidos De Canadá De España Mi amigo Uber Verdad Allá en Canadá Muchísimas gracias Por su apoyo Mire que aquí Estamos llegando A las familias No se olviden Nuestra campaña Un kilo de amor Ayuda a tu prójimo Y recuerda Recuerden siempre Que los actos Son los que prevalecen Las palabras Y las oraciones Para la vida No se olviden Bar Würth M falana M cydese Bueno, como nos pudimos dar cuenta, estos dos hermanitos son muy queridos. Angelita es una mujer que, mejor dicho, es súper contenta que la vayan a ver, súper agradecidos con nuestra fundación por este bonito acompañamiento, por esta compañía que se les hizo. Miren que hay veces que ellos más, que todo lo que más les gusta a ellos es una bonita compañía, que los escuchen, que estén pendientes de ellos, el mercadito pues también para aliviar un poquito a veces esa necesidad, ¿no? De pronto que a veces se tiene, que muchas veces nos ha pasado a todos, a la mayoría de personas que nos ha tocado difícil en esta vida, pues ha habido personas, ángeles que llegan hasta estos lugares, nos hacen llegar nuestras ayudas a nuestra fundación y nosotros llegamos a estos casos para poder darles un poquito de oxígeno, un poquito de tranquilidad a estas familias. Entonces, Dios bendiga a todos ustedes que nos apoyan día a día, agradecido con todas las personas del exterior, tanto de Estados Unidos como Canadá, España, Ecuador, tenemos amigos desde Nueva Zelanda, amigos también en México que nos miran, que nos apoyan. Desde Chile también a un gran amigo, bueno, no podemos a veces nombrarlos, ellos nos dicen, queremos ayudar a la fundación, pero no nos nombren, quieren estar en el anonimato. Bueno, bueno, de muchas partes, se me olvidó de Canadá, mi amigo Uber, él es un amigo, él es desde el Valle del Cauca, no conoce por acá a Samaniego, pero le gusta mucho seguir las historias, ver, apoyar, le gusta mucho patrocinar a estos bonitos casos que les llevamos a todos ustedes y él siempre está pendiente de nuestra fundación. La tarea, amigos, usted que quiera ayudar, usted es la persona buena, que tiene un buen corazón, acérquese a nosotros, a nuestras oficinas y nosotros con gusto los atenderemos. Pueden ayudarnos de muchas formas, la primera es ustedes siendo testigos de casitos que de pronto se den aquí en Samaniego, personas que estén pasando en difícil situación, ustedes se pueden acercar a nosotros, a darnos a conocer los casitos y nosotros con mucho gusto iremos a visitarlos. También nos pueden ayudar, las personas que quieran ayudar de otra forma, también nos pueden acompañar. Bueno, hay muchas formas de ayudar a nuestra fundación. Nuestro grupo con las brazos abiertos los estaremos esperando. Entonces, gracias a todos por ayudarnos y les recuerdo, nuestro programa todos los lunes a las 6.30 por el Canal 4 de Samaniego, Satell Televisión. Gracias.